Ya te voy a abandonar Por falsa y mancornadora Nomás te vengo a decir Que ya tengo a quien querer Asómate a tu ventana Si la quieres conocer Tú pensabas que yo iba a llorar Eso nunca lo esperes de mí Por fachosa te mandé a orar Hoy no quiero ni oírte mentar Tengo ese orgullo Que yo a nadie le sé rogar No te engrandezcas mujer Si al cabo no vales nada Si hoy te sobra bien querer Mañana ya no hallarás Como la pluma en el aire Por el suelo rodará Tú pensabas que yo iba a llorar Eso nunca lo esperes de mí Por fachosa te mandé a volar Hoy no quiero ni oírte mentar Tengo ese orgullo Que yo a nadie le sé rogar Que yo a nadie le sé rogar Te amo